Les enviamos un saludo cordial. Les traemos las últimas noticias. Presenta nueva denuncia contra Áñez, Murillo, Tomás Monasterios y otros. En las últimas horas, se ha presentado una nueva denuncia contra las acciones de persecución política cometidas dentro del gobierno de facto. Al Pacino Mójica, señaló que fue ilegalmente aprendido dentro del gobierno de facto de Áñez, para lo cual se valieron de acusaciones falsas de las que nunca se presentó pruebas. Es por ello que en las próximas horas presentarán una querella penal contra Áñez, Burillo y otros. A continuación escucharemos las declaraciones de Al Pacino Mójica. ¿Qué lo ha motivado a que haya llevado hoy una denuncia contra las personas que antes hemos citado y qué delitos acusado? Bueno, explicarle, querido Junior, y a la población cruceña que nos está mirando y a la población boliviana, nosotros hicimos una denuncia formal en el Ministerio de Justicia el 28 de septiembre del 2020. en el gobierno que estaba de Yanine Áñez, en el gobierno nefacto y en el gobierno golpista. lo hemos hecho el 28 de septiembre del 2020. Entonces eso significa que no pueden estar diciendo que es persecución o que estamos buscando otra cosa. Lo que hemos hecho también es declarar en la CIDH. Está el informe de la CIDH. Tenemos todo y ahora lo que hemos hecho es formalizar la denuncia ante la Fiscalía de Distrito. Lo único que esperamos es que se haga justicia. No perdono ni olvido justicia para mi familia y justicia para todos los bolivianos. ¿Contra quiénes son las denuncias que se han presentado de Malpachino? Es contra Adán Arteaga, el fiscal, los fiscales, los tres fiscales que nos aprenden a mí y a mi hermano injustamente. Víctor Hugo Justiniano, José Carlos Viera Áñez, fiscales de materia que estaban en ese tiempo. Contra el ex comandante departamental de la policía, el coronel Ángel Mercado, contra Mirrael Sarguero, ex fiscal de distrito, contra Tomás Monasterio, contra Arturo Munillo, ex ministro de gobierno, contra Yanine Áñez, contra Walter Suárez y contra un mayor, Johnny Pérez. ¿De qué los acusa Alpachino? Primero, al uso de individuos de influencia, incumplimiento de deberes, tortura, acusación y denuncia falsa. ¿Por qué? ¿Por qué los acusa de eso usted a este grupo de personas que fueron parte del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez? Yanine Áñez está incluida igual en la denuncia, ¿no? Sí. Nosotros, lo importante es que nosotros salimos del proceso en el gobierno de Yanine Áñez. Y nuestro sobresiguimiento en el mismo gobierno de Yanine Áñez... ¿Sabes que en este gobierno no lo han absuelto de culpa y pena? Nada. Es decir, lo encarcelan en el gobierno de Áñez y lo exoneran en el gobierno de Áñez también. Sí, 11 meses de investigación, 3 meses de preso y sobre todo no pudieron demostrar una coma o una I encima de un punto porque no pudieron inventarse más de lo que ya había dicho. El señor Tomás Monaterio va a responder ante la justicia boliviana por todas las acusaciones falsas que ha admitido contra mi persona, contra mi familia y sobre todo contra gente ¿Algún familiar me recuerdo que murió mientras usted estaba preso en Palma Sola, no? Sí, mi madre. Mi santa madre fue la que falleció en 25 días que yo tuve preso. No pudo aguantar la presión psicológica. No pudo aguantar la presión de tomar monasterio todas las veces diciendo que yo iba a estar 30 años en la cárcel. Y por eso nosotros vamos a hacer justicia. ¿Me reitera contra quién es la denuncia, por favor, y por qué delitos? Es contra Arteaga, Víctor Hugo Jutiniano, José Carlos Viera Áñez, que eran los fiscales en materia en ese tiempo, coronel Ángel Mercado, ex comandante de la policía, Mirrael Salguero, Tomás Monasterio, Arturo Munillo, Yanine Áñez, Walter Suárez y contra el mayor Johnny Pérez. ¿Por qué delitos? Puso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, tortura, acusación y denuncia falsa. Vamos a escuchar, a ver, vamos a ir a control central, porque don Tomás Monasterio habló hoy, don Tomás Monasterio dijo que, déjelo si quiere en pantalla compartida, por favor, dijo que don Martín Cerna Ponce, primero, que era un terrorista, dijo que era su jefe de campaña y dijo que era un compadre, y dijo que él va a demostrar lo que ha dicho. Vamos a escuchar que dice don Tomás Monasterio, que es uno de los denunciados por el señor Alpachino, Mójica. Bueno, la población conoce, sabe de mi trayectoria, sabe que he liderado desde el Parlamento las investigaciones más grandes de narcotráfico, terrorismo y corrupción en los últimos años de este país. Y por supuesto, han iniciado procesos y acciones para buscar cómo acallarme, pero jamás nunca una denuncia tan ridícula como esta. Solo puedo calificar como una denuncia ridícula, porque obviamente se entiende de que el señor Alpachino Mójica, hoy director del CEGIP, lo que busca con esto, no solamente es una venganza, sino busca la impunidad de un delincuente a quien yo he señalado, he acusado, he procesado y he denunciado respecto a su compadre y ex jefe de campaña, el señor Martín Cerna Ponce. Recuerde la población boliviana de que nada menos el señor Martín Cerna Ponce contaba con una sentencia condenatoria por el delito de secuestro del señor Samuel Doria Medina por otro conjunto de delitos y que tenía esa sentencia la obligatoriedad de cumplimiento en un penal de nuestro país. Pero sorprendentemente, nada menos el señor Martín Cerna Ponce, fungía como jefe de campaña del señor Alpachino Mójica, se codeaba con el señor Carlos Romero y obviamente estaba en libertad sin estar prestando su detención. Hoy lo que busca el señor Alpachino Mójica con esta denuncia es la lógica de que los patos le disparen a las escopetas. Lo escuchaba usted, Alpachino, al señor Tomás Monasterio, exdiputado, dice denuncia ridícula, dice que usted busca venganza e impunidad en favor de don Martín Cerna Ponce. Bueno, primero yo explicarle sobre lo que él dice, mintiendo otra vez al pueblo cruceño, mintiendo al pueblo boliviano. Lo único que busca él es hacer una cortina de humo y no va a querer afrontar lo que él ha hecho. Dice que mi compadre es el señor Martín Cerna Ponce. Aquí lo tengo, los tres certificados de mis hijos, de bautizo. En ni un momento, dice compadre Martín Cerna Ponce. O sea, el nombre tampoco lo dice. No, no, aquí están. Él ha ido a rebatir en persona a la iglesia donde fue bautizado a mi hijo y fue a rebatir hasta al obispo, al obispado, para ver si era mi compadre. No pilló nada nunca. Otra mentira más el señor Tomás Monasterio. Yo dije completamente el primer día que me agarraron, sí, era mi jefe de campaña, lo acepto. Pero no es porque, ah, dice terrorista y todo lo demás. O sea, yo, mi jefe de campaña, yo no tengo por qué investigarlo. Él habrá cometido alguna cosa. Él habrá pagado quizás su sanción. Pero, ¿qué delito tengo yo por ser mi jefe de campaña? Entonces, la cosa es que el señor Tomás Monasterio siempre tiene una bocanga grande y no demuestra nunca nada. Ahora nosotros vamos a hacerle afrontar el proceso que le vamos a hacer penalmente, que ya está, para que el tipo afronte todo lo que dice. Su boca la tiene muy grande. Y esta vez se la vamos a callar porque va a ir ante las instancias judiciales donde el tipo va a tener que afrontar el daño psicológico que le ha hecho mi familia, a mis hijos especialmente, por la muerte de mi madre y por los traumas que yo también he sufrido en la cárcel de Palma Sola. ¿Por qué lo está denunciando a don Israel Salguero, exfiscal del distrito y actual vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz? ¿Qué pasa con Israel Salguero? ¿Qué pasa con Walter Suárez? Es un abogado que sabemos que era el fiscal coordinador del entonces fiscal del distrito. Resulta que nuestras aprehensiones de nosotros fueron ilegalmente y fueron por instrucciones desde el mismo fiscal del distrito, desde el coordinador. Ellos salen a decir dos días antes que ya los hermanos Mojica debían estar aprendidos. Entonces, eso tienen que demostrarlo porque nosotros hemos salido en el mismo gobierno de Yanine Ángel, en el mismo gobierno del golpe de Estado. Y hemos, gracias a Dios, toda nuestra documentación, han tenido 11 meses para investigar el señor Tomás Monasterio. Y no lo hizo porque no había nada. Porque el tipo lo único que sabe es tener su boca grande, pero esta vez se la vamos a cerrar. Porque él va a afrontar los juicios penales que por ley le corresponden. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Gracias!